¡Hola amigos! Bienvenido a un nuevo video, te saluda tu amiga PamelaRM. Hoy amigos voy a preparar un delicioso ceviche de concha. Y estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. Bueno amigos, yo ya tengo hirviendo una ollita con agua, el cual voy a colocar unos tomates. Dejamos que cocinen estos tomates para pelarlos y luego licuarlos. Bueno amigos, voy a abrir todas estas conchas y luego vuelvo para no hacer el video muy largo. Bueno amigos, he vuelto otra vez y ya saqué todas las conchas. Ahora vamos a preparar el ceviche. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a colocar las conchas. Ahora voy a licuar los tomates que antes puse a cocinar, ya están peladitos. Lo licuamos así a pulso. Recuerden amigos que hay muchas formas de preparar el ceviche de concha, pues yo lo preparo de esta forma porque así me gusta. Ahora le vamos a colocar salsa de tomate. Le vamos a colocar mostaza. Y ya está listo. Ahora sí yo voy a emplatar. Bueno amigos y este es mi video por el día de hoy, espero que les haya gustado la preparación de este delicioso ceviche de concha. Lo he acompañado con una porción de arroz, patacones y maíz tostado. Y con una deliciosa cerveza muy fría amigos. Amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte a mi canal, de compartir, de regalarme un like porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos amigos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!